¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Bueno, los holders de Bitcoin, mineros y ETP, venden miles y miles y miles de millones en Bitcoin. ¡Ay, Dios mío! Miles y miles, 1.200 millones de dólares. Los tenedores de Bitcoin, claro, tampoco te dicen no, es que fue a lo largo de una semana. 1.200 millones. También te dicen, mientras que los mineros obtuvieron 550 millones de dólares de beneficios. Esto es genial. O sea, te vendieron 1.200, pero obtuvieron 550 de beneficios. Entonces, bueno, los persistentes flujos negativos de ETF de Bitcoin exacerban el sentimiento bajista con salidas de 714 millones. Empezamos a restar ya millones y ya no son tantos miles de millones. Además, hay que tener una cosa en cuenta, sobre todo por estas manipulaciones. Vamos a irnos aquí al CoinMarketCap. ¿Cuánto mueve Bitcoin en un día? El volumen, 19.000 millones. 19.000 millones. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Que esos 1.200 millones, ¿vale? Estos 1.200 millones que dicen, se los come el mercado con la chiripa. Y hay que tener en cuenta una cosa. Todo eso que se ha vendido, alguien lo ha comprado. Es lo que muchas veces nuestro cerebro, porque nos tienen acostumbrados así, no se da cuenta. Esto es un intercambio. No quiere decir que aquí se ha vendido todo, aquí en toda esta zona, ¿vale? Se ha vendido un montón. El precio ha bajado, se ha vendido. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Se ha vendido, ha desaparecido. No, alguien lo ha comprado. ¿Quién lo ha comprado? Hay amigos. Cuando tú compras o vendes, en alguna parte hay alguien que está vendiendo o comprado. Es decir, haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Por cierto, si quieres saber por qué, esta tarde en el webinar de presentación del nuevo programa formativo, lo vas a saber. Y lo vas a tener claro o no. Clarísimo. Bien, es uno de los primeros conceptos que hay que aprender. Así que, os espero esta tarde. Hay gente que me dice, ¡Es que hay fútbol! Pues, chico, tú sabrás. Tú sabrás. Terminaremos antes de que termine el partido para que podáis ver cómo pierde España esta tarde. O cómo gana. A saber. Vaya usted a saber. Lo importante es lo importante. Y cada uno tiene sus preferencias. Por supuesto que sí. En fin, eso es lo que hay. Bien, dicho esto, continuamos a bingo. Nos dicen que han vendido un montón, que Dios mío, que esto es un desastre. Pero como ya hemos visto, el volumen diario de Bitcoin es muchísimo mayor que esa cifra. 19.000 millones contra 1.200 millones. Pues no lo sé. Hombre, que evidentemente ha afectado al precio. Pues claro. Que nos dejamos manipular. Pues claro. Y esto es así. Y digo nos dejamos. Todos, absolutamente todos. La psicología de mercado nos afecta a todos. ¿Vale? O sea que, fijaros, aquí nos dice, en las dos últimas semanas. En dos semanas. Y fijaros que son 19.000 millones lo que Bitcoin absorbe al día. O sea, ay, Dios mío, que la presión de venta de Bitcoin se acelera. ¿Vale? Pero aquí hay algo muy importante que os quería comentar, que es esto. Los flujos netos negativos de ETF de Bitcoin se acervan el sentimiento bajista. Pero esto es como... Al principio una novedad afecta al mercado. Cuando recordáis en el 18-19, cuando China nos decía, decían que prohibía, China prohíbe el Bitcoin. Ahora China abre el Bitcoin. Ahora China vuelve a prohibir Bitcoin. Pim, pam, pim, pam. Al principio afectaba mucho. Luego dejó de afectar al mercado. Para nada. Esto es igual. La novedad son los ETFs y afecta al mercado por un volumen de dinero que sale del mercado. Pero es que ya hay tan poquito de volumen de Bitcoin en el mercado que vendan más o vendan menos tampoco va a ser algo muy importante. El mercado lo absorbe a la perfección. Es lo mismo que cuando Elon Musk decía una tontería, se tiró a un peo, ¿vale? Y Bitcoin subió o bajaba. Luego se dio cuenta que ya dejó de afectar a Bitcoin y solamente afectaba a Doge. A Doge. Y al final dijo de decir gilipolles. Bueno, de vez de cuando dice alguna, ¿vale? Pero ya está. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Luego, por otra parte, tenemos a RIP XRP. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Dios mío. ¿Vale? El drama de la SEC. Bueno, pues acelera. Le da mucha chicha, mucha gasolina al rally de XRP. El interés abierto. ¡Bum! Un cohete. Patujete. En fin, ahí está. Pero esto, vemos esta noticia y nos podría decir el interés abierto. Dios mío, ¿cómo está subiendo? Eso quiere decir que nos vamos tú de Moon. Bueno, pues la realidad es que de momento XRP no se ha movido. Está ahí. Ahora bien, también os digo, cada vez que ese interés abierto ha tenido un punch, ¿vale? ¿Cuánto tardo en subir? Aquí un 50% más o menos, un poquito más, ¿no? Un 52%? Un mes. ¿Cuánto tardo aquí en subir otros 52%? Un poquito menos, 20 días. ¿Cuánto tardo aquí en subir un... La vela de cuánto es? Un 73%? Un día. ¿Vale? Esto es así. Así funciona, para bien o para mal. ¿Cuánto tenemos de aquí a la resistencia? Pues pongo un 50%, ¿no? Hasta esos picos que hicieron ahí, ¿cómo sí? Un 49,5 o 50. Me da igual un 40%. No sé, llamarme loco, pero un 40%, aunque tarde un mes y medio, es una pasta. ¿Vale? Es una pasta. Esto va a ser así, tarde o temprano va a subir. Eso está claro. Entonces, no sé, 100 euretes con un 40% son 140 euretes. Ya cada uno lo que mete en su cartera o lo que no mete. Tenemos nosotros Ripple en la cartera, por supuesto que sí, ahí está, esperando ese momento, igual que muchas otras altcoins. Tener paciencia con las altcoins porque llegará el momento de todas y cada una de ellas. Unas más, otras menos, otras van a morir y posiblemente alguna de las que tengas en cartera mueran, pero no pasa nada. Es que esto nos quiebre la cabeza. Es decir, va a haber unas altcoins que te van a dar más, otras que te van a dar menos y si tu cartera está equilibrada, no va a pasar nada. Ahora bien, si te has pasado tres pueblos comprando altcoins, pues lo más probable es que tengas algún disgusto. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Bitcoin? Ay, de momento el USDT, la dominancia, no consigue pasar esa resistencia que tiene, tampoco ha roto esta tendencia, ¿vale? Está ahí un poquito tonteanda porque si os fijáis y tiramos la línea de tendencia que estaba haciendo, ay, Dios mío, que la ha roto en una hora, pero, bueno, esto es una hora, evidentemente, vamos a cuatro horas, ¿qué pasa en cuatro horas? Pues que, hombre, rota, anda, ¿vale? Es decir, he roto, he cerrado por debajo, ahora estoy intentando buscar un pullback, vamos a ver a lo largo del día qué pasa con este movimiento y, bueno, sería un síntoma positivo para Bitcoin, ¿sí? Positivo para Bitcoin, pero poco más, es decir, tampoco nos tenemos que volver locos y pensar que esto ya está todo hecho, ¿por qué? Porque la dominancia puede buscar hacer un pullback a esta línea de tendencia y luego irse al alza, ¿sí? Si no vamos a diario, vemos que, bueno, tampoco tiene afección ninguna más allá de lo que, de ese pullback que hablamos a esta línea de tendencia. Con lo cual, de momento, ¿qué tenemos en el mercado de futuros? ¿Teníamos una cuña? Bueno, tenemos una cuña que estamos rompiendo, ¿vale? Objetivo de la cuña, sobre todo una vez pasada a la zona de los 67 y será a la parte de 70, pero también, igual, tenemos una línea de tendencia importantísima, vamos a ver en cuatro horas por si no lo vemos, importantísima con un toque desde, desde octubre 23 dos toques enero 24, tres toques mayo 24 y, tachán, pérdida, buscaremos un pullback, probablemente esa línea de tendencia. Digo yo, ¿eh? Entonces, todo este movimiento simplemente puede ser un pullback a toda esa línea a la zona de 69, 70, dependiendo de cómo sea ese arco de abierto, si va muy de golpe o va poco a poco, ¿vale? Que puede ser tranquilamente porque estamos en una zona, igual que hicimos este arco, ¿veis? Como cuando caímos y subimos, pues si aquí empezamos a contar, pues mira que esto fue en mayo 21 y terminó en junio 21, estamos hablando de 20, unos 20 días, ¿vale? Pues apenas llevamos 10, pues nos quedan otros 10, por más o menos, por aquí, ¿vale? Veremos a ver, veremos a ver cómo va la cosa. Paciencia y tener, pero ¿qué pasa? Que al romper la cuña nos hemos encontrado con este 50% del canal que como vemos ya fue en su día una zona de soporte, de resistencias, de soportes y estamos en esa lucha. Después de intentar buscar un suelo, estamos en esa lucha. claro, una cuña así, muy bonito, pero tenemos que intentar romper esas zonas horizontales que nos, bueno, pues con las que se está agarreando y que, bueno, pues hay que estar observando en cuanto al mercado de spot, ya lo tenemos claro, La zona de soporte, la hemos intentado atravesar y de momento luchamos por ganar y volver a por la siguiente resistencia en los 66.750, posiblemente, que está esta zona que tenemos aquí marcada con estas líneas, ¿vale? Así que, paciencia, de momento, lo que correspondería, ¿vale? Lo que correspondería después de esta subida sería un pullback a la zona para luego intentar ir a la alza. Eso es lo que correspondería. Que lo vaya a hacer o no, hay amigos, es otra historia diferente, ¿sí? Así que, bueno, en este aspecto, mucha paciencia con Bitcoin porque en principio yo creo que hasta final del verano vamos a estar tonteando. En algún momento podremos ir a la alza, otra vez podremos intentar bajar a la parte inferior. No pasa absolutamente nada. El único peligro posible es y cuando ocurra que la mayoría de las cosas que estamos pensando no ocurre nunca, ¿vale? Es aquí. 56.500, esa pérdida, nada más. Mientras no lleguemos ahí que nadie se haga pulles de 48, de 50, de 42, de 30, de 20, o sea, que hay de todo en el mercado, ¿vale? O sea, tampoco nos volvamos demasiado locos. Bien, total market, de momento, igual, zona de soporte, rebotando, interesante, importante, ¿qué más tenemos? Dominancia de Bitcoin sigue cayendo, ayer cayó y hoy vuelve a caer. Si nos fijamos en las dominancias, pues vemos aquí que el USDT cae 1.16, USDT cae 1.22, más o menos cae lo mismo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dominancia de Bitcoin cae, dominancia de stablecoins cae, pues Alcoin ganando espacio. Por su parte, el dólar de momento rebota, eso nos afecta a nosotros en el precio, por supuesto, y aquí tenemos Alcoin, teníamos Ripple, que le hemos estado viendo un poquito las opciones que pueda tener, muy atentos a ella, ¿vale? El interés abierto siempre es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier cripto y, bueno, en cualquier valor en realidad. Entonces, vamos a la parte negativa de todo esto que tenemos aquí a DB Noia, que ya está, fijaros que el segundo valor ya está por debajo del 5%, ASTR, CSPR, OMI, BZNTR, FLR, Hidra Mierda, esa poca chicha, IMAGER, pierde un 1%, ay Dios mío, qué desastre, ya lo ganará a lo largo del día porque hizo su pullback a la zona de soporte y empezó a rebotar y ayer hizo un día perfecto, un 11% y medio. Vamos a la parte, pan, más positiva, tenemos a NUDEL, el 41%, yo sé de uno que está muy contento hoy, muy, muy contento. Tenemos una confluencia, ¿vale?, entre esta línea de tendencia y la zona horizontal que está aquí marcada, quizás, en vez de marcar aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a irnos a algo más inmediato, ¿vale?, para tener una referencia que es este máximo que hizo aquí, vamos a ampliarlo, ¿vale?, este máximo que hizo aquí, que hizo pullback a esta línea naranja, fue arriba y se apoyó en la zona verde, ¿vale?, aquí peleó un poquito y al final la perdió, retesteó, con lo cual, esta, esa zona, ¿vale?, debe ser una resistencia que posiblemente haga un pullback a la zona de 0.04, quizás aquí tontee un poco antes de romper, que sería lo ideal, ¿vale?, cada vez que nos acercamos a una resistencia lo ideal es consolidar esa subida y luego romperla, Cep, PDX, también un 18%, ARK, FED, 9.70, PAF, justo la línea que tenemos marcada, retesteándola a tope, REF, ITEC, un 8.15, igual, retesteando la zona de resistencia, SIS, un 8.97, igual, retesteando zona de resistencia perdida, esto no es bueno, ¿vale?, volver atrás, vigilar bien esa cosa, ten en cuenta que aquí tenemos un máximo y zonas de mínimos, es decir, tenemos una línea bastante clara, aquí, ¿sí?, la cual posiblemente pueda venir a retestear si no supera esa resistencia, NIAR, AGIX, tres cuartas de lo mismo, en la misma situación, ¿vale?, pérdida, retesteo, ATLAS, OSEAN PROTOCOL, aquí sí que esa línea que tenemos marcada la rompió, pero hay amigos, la realidad en el muy corto plazo es que tenemos esta zona de soporte, ¿vale?, que es justo lo que está retesteando la misma, ¿vale?, esta zona, yo la paso, y una vez que la paso, ¿vale?, es, me apoyo en ella, la rompo, me apoyo en ella, me apoyo una vez, me apoyo aquí, en esta vela, quizá aquí se apoya, y a partir de aquí, la pierdo, retesteo, vamos a ver si es capaz de romperla, tener en cuenta que de largo plazo, que es la línea roja, no es por casualidad, es porque, bueno, tenemos aquí un apoyo súper importante, veis, una resistencia, soporte, zona de resistencia, 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 ¿vale?, entonces, bueno, pero en el muy corto plazo, la zona naranja es mucho más importante en el muy corto plazo, si la pasa y se apoya por encima, bien, si no, veremos y probamos zona más abajo, digiba, hmdx, nakamoto games, 699, tres cuartas de lo mismo, la zona de soporte antiguo, que ahora es una resistencia, vamos a marcarla, y le decimos lo que es exactamente, resistencia, ¿vale?, pues ya está, está retesteando, tres cuartas, tita, igual, exactamente lo mismo, se vino al pivote, que le marcamos, y rebota, pues rebota acercándose a la línea roja, que bueno, en realidad, pide tita, la de muy corto plazo, la tiene más arriba, lo que pasa es que esa línea roja, ¿vale?, es una zona, ¿veis?, que es este máximo, y esta zona de apoyos, entonces, bueno, es una zona muy importante históricamente, pero en el muy corto plazo, realmente la resistencia la tiene más arriba, en la zona de 1,71, 1,72, runes, 626, también, tres cuartas de lo mismo, ¿no?, tiene que intentar volver a esa zona de los 470, ¿qué más tenemos por aquí?, flux, ankr, también cadena, hondo, otro 625, hondo lo está haciendo muy bien, y ya va otra vez a por los máximos históricos, seguramente, es el camino que lleva la zona de 1,45, bonk, memecoin, 6%, pues bueno, de momento una paradiña en una zona del muy corto plazo, que tenemos aquí, ¿vale?, bastante clara, ¿sí?, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, y empiezo a rebotar, vamos a ver si es capaz de aguantarlo, y de momento, la tendencia que tenemos que ver en este plazo, está respetada, ¿vale?, toque, toque, vamos a ver si busca un toque en esa zona, o donde lo busque, y ya está, IDEX, HAL, MCX, FA, Voxel, IOTA, 574, justo se vino a clavar a ese soporte, rebotó, y ahora tiene que encontrar la forma de romper los 0,20, ¿sí?, entonces, esa zona de soporte no es una casualidad, ¿veis?, es un soporte súper antiguo, muy bueno, y toda esta zona, con lo cual, bueno, pues justo se vino a parar a él, poco más que añadir, ya hay muchos 5, muchos 6%, 4%, 6, mogollón, enhorabuena, porque, oye, de vez en cuando estos respiros, pues no vienen nada mal, te dan, bueno, ese punch, ¿no?, de decir, voy a aguantar, bien el mercado, de verdad, aguantar, aguantar, y aguantar, no os digo nada más, es de la Hasgraf, pues te descorta de lo mismo, algo muy muy parecido, o sea, hay una, a este soporte anterior, lo ha probado, lo ha dado por bueno, venga, retestea la zona de STP, y ahí está, intentando salir a la azar. Vamos a terminar con Bitcoin, esta tarde nos vemos, os recuerdo, 21 a 0, bueno, habrá análisis de todas formas, antes, análisis previo, y atentos a Bitcoin, porque, bueno, vamos a ver si hacemos pulva a esa zona, o simplemente nos quedamos en estas zonitas que estamos aquí, estos pivotes, en 65 y medio, 65.6, vale, para intentar hacer otro pequeño punch al alza, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe, Gracias.